Bienvenidos marineros, soy Nerea Ruiz y esto es Atando Cabos. Julio está dando mucho de sí y en Atando Cabos no nos perdemos ni una. Por eso esta semana arrancamos con dos regatas que ya se han convertido en mucho más que en dos eventos deportivos. El trofeo Su Majestad la Reina y la Superjazz Cup Palma 2022. Continuaremos conociendo la vida y las pasiones de Andrea Emone, primera mujer española en subirse a bordo del F-50, el barco que defiende la insignia nacional en el prestigioso circuito de Sailjipi. Y la mar de a gusto pondremos un snipe a punto para que dé su máximo rendimiento en una regata. La regata más emblemática del Real Club Náutico de Valencia ha cumplido esta edición 23 años de vida. Una competición de esta magnitud exige mucho esfuerzo y desde el club de la capital del Turia han conseguido celebrar un nuevo trofeo Su Majestad la Reina que acogiendo a nuevas clases ha hecho justicia a su historia y prestigio. En competición, 70 barcos. DP 52. Rotman 42. Sun 50. Sinergia 40. J99. Venimos a participar en la regata de la Copa de la Reina en J80. Representados, nueve países. German Team. Italia. Buenos Aires. Somos portugueses. Y en total más de 800 regatistas que reunidos aquí en el Real Club Náutico de Valencia van a dar comienzo a una nueva edición del trofeo Su Majestad la Reina. Una regata que ya se ha convertido en mucho más que un evento deportivo. Una de las regatas más importantes que hay en el calendario. Competitividad y emoción. One of the best race champs in Europe. Esperamos hacer un buen papel. Encantado. Entrenamiento pero muy serio. Para mí la segunda mejor de España. Tienes que venir a la reina siempre. Ocho embarcaciones de alto nivel encontrábamos en liza en la clase Varadero Valencia ORC 0 y 1. Y entre los tripulantes regatistas de gran calado internacional como Luis Martínez Doreste, José María Pichu Torcida o Nano Negrín. La competitividad estaba servida. Y eso fue lo que se vivió en esta clase donde el porrón noveno del armador Luis Senís que contaba con Nano Negrín como patrón. Y tripulantes como los olímpicos Nuno Barreto y Jesús Pintos protagonizó la gran remontada. Lo cierto es que el primer día de regata, el Mercedes Benz Valdisa desplegó todo su potencial en el agua. Y conseguía el liderato del trofeo posicionándose como claro favorito al título tras firmar una impecable jornada. Pero el segundo día, el porrón noveno removió la clasificación. Viento estable, 12 nudos y pocas variaciones hicieron que el Suan 45 del Real Club Náutico de Valencia diera un vuelco a la general. Un giro inesperado para el DK46 Mercedes Benz Valdisa que pasaba de estar en una cómoda primera posición a jugársela a todo o nada en la última jornada junto al porrón noveno, al otro DK46 Palibex y al brujo de Alberto de Castro. Si algo quedó claro tras la jornada de ayer es que aquí todas las embarcaciones vienen dispuestas a desplegar su máximo potencial para alzarse con el trofeo. No hay margen de error porque todas quieren disfrutar y ganar. A ganar con un parte que no lo iba a poner nada fácil porque el viento se auguraba escaso y las tripulaciones no podían predecir cuántas pruebas completarían. Esto les obligaba a no poder fallar en ninguna de ellas. Pero lo que falló fueron las predicciones. El viento apareció y la flota sumó dos pruebas más en las que el porrón noveno del Real Club Náutico de Valencia sentenció la regata alzándose con el trofeo Su Majestad la Reina en Varadero Valencia ORC 0 y 1. Llevamos tiempo sin navegar, 11 meses, entonces pues anotó el primer día que nos faltaba un poco de rodaje y a partir del sábado ya pues decidimos atacar fuerte y la verdad que nos ha ido bien. En segundo lugar quedaba el Mercedes-Benz Valdisa y en tercera posición el Brujo, que consiguió meterse en puestos de pódium en la última prueba. Más concluyente estuvo la competición para los Mercedes-Benz Valdisa ORC 2, donde el Maverta Devcom Seguridad, un Rotman 42 del armador Pedro Gil, hizo pleno de victorias. Su principal rival, el M8 Zas Seilin que competía en casa y además llegaba como vigente campeón del trofeo, no pudo arrebatarle ninguna de las siete mangas que disputó la clase y aunque en Real en ciertos momentos parecía que los hermanos francés podían llevarse la prueba, el tiempo compensado fue desechando toda opción. Siete de siete, el Maverta se mantuvo invencible y así los de Pedro Gil se convertían no solo en los ganadores de la clase Mercedes-Benz Valdisa ORC 2, sino también en los vencedores de este vigésimo tercer trofeo Su Majestad la Reina y trigésimo cuarta Copa Almirante Marcial Sánchez Barcaiztegui. Completaban el medallero M8 y el grupo Euro Atomizado. El barco ha respondido muy bien a una reforma que le hemos hecho y bien, bien, hemos luchado con el M8 y con un Suan 42 que vino en el segundo día y ahí hemos estado luchando con ellos. Ha sido divertido. Abierta hasta último momento. Así fue como se mantuvo la cabeza de la clasificación en la clase Royal Bliss ORC 3. Y es que fue el tanit cuarto medilevel, claro favorito de la clase, quien no defraudó y pronto cogió el mando de la general. Hoy hemos navegado bastante bien, el barco iba bastante rápido, a pesar de que había una ola un poquito molesta, pero bueno, con estas condiciones de viento entre los 10 y los 14 nudos defendemos bastante bien. Y bueno, un poquito mejor en la primera prueba, en la que hemos podido hacer un primero, pero bueno, contentos con el resultado final. Muy diferente se desarrolló la segunda jornada para los del Real Club de Regatas de Alicante, cuando el brujo del Real Club Náutico de Cádiz les arrebataba el primer puesto. Muy resolutivos unos y muy poco acertados otros, la clasificación dio un giro a favor de la embarcación gaditana. Pero bastaron dos pruebas más en la última jornada para que el tanit cuarto medilevel se sacara la espinita clavada en la edición anterior y volviera a llevarse un trofeo que ya consiguió en 2019. En segundo lugar subía el brujo y en tercera posición Lin-Mens. Si en los ORC hemos vivido uno de los trofeos más disputados en la historia de esta emblemática regata, los J80 han tenido unas claras líderes que no han dado tregua a sus rivales. Nos vamos al campo de regata de estos monotipos que se han estrenado este año en competición. Esta edición del trofeo Su Majestad la Reina apostaba por los monotipo y en esta línea por primera vez veríamos competir a la flota de J80. Era la clase Sailing Project J80 y estuvo marcada por la magnífica actuación del equipo Dorcia Cobirán Sailing Team, que ganó 8 de las 9 pruebas desarrolladas. Con la vista puesta en la Copa del Rey, competición que ganaron la anterior edición, el monotipo patroneado por Nuria Sánchez se alzó con el trofeo Su Majestad la Reina, presagiando con este gran arranque una temporada de muchos éxitos. Estamos muy contentas, hay mucho trabajo detrás durante todo el año y entonces venir aquí y que las cosas salgan, pues nos parece la mejor forma de empezar el circuito del Mediterráneo. Y aunque fueron las grandes vencedoras, la flota hizo muestra de un gran nivel donde el Ferlis del Real Club Náutico de Valencia se llevó la plata y el monotipo portugués Marías se colgaba el bronce. En el mismo campo compitieron los Sport Náutico RC4, donde el ardor A3 de Antonio Gadea, que llegaba como vigente campeón, revalidaba el título y lo volvía a dejar en casa. Eso sí, no fue hasta la última jornada cuando los del Real Club Náutico de Valencia dieron forma a su victoria. Ha sido una regata mucho más bonita que el año pasado, muy competida. Y la verdad es que ha sido una sorpresa y un gusto ganar. Y es que el Orballo 1 no se lo puso nada fácil durante las primeras jornadas de regata. Fueron solo dos puntos los que finalmente dejaron al Orballo en segunda posición y completando el top 3, el Asesores como Auto de Nacho Ortí. Y compartiendo campo las clases Open y Promoción que han completado varias regatas costeras. Las clases ACU Turinova Open y Universidad Politécnica Promoción, que a su vez estaba dividida en dos grupos, desarrolló tres regatas costeras en cada uno de sus tres días de competición. El viernes hicimos la primera prueba, que ha recorrido Valencia, Puebla y Volver. Y ayer hicimos Valencia en Marín Blau y Volver. El Trofeo de la Reina ya es un clásico en Valencia y, vamos, solo hay que ver el ambiente que hay en la base. Unas mangas en las que las embarcaciones pudieron disfrutar de la navegación en casa, ya que la gran mayoría eran embarcaciones del Real Club Náutico de Valencia, y disfrutar una edición más de la regata más emblemática de su club. Los superiates más inspiradores del planeta nos han deleitado con un gran espectáculo en su hogar, el Mediterráneo. La Bahía de Palma ha sido testigo de la acción altamente competitiva que se ha vivido en la última edición de la regata de superiates más antigua de Europa, la Superiates Cup Palma. La Bahía de Palma es el centro de la med. Oh, it's fantastic, yeah, always good. Yeah, it looks like we have good breeze. It's going to be a really exciting few days. It's absolutely amazing, it's competitive, but it's so much fun. We're here for the most amazing regatta, the longest standing super yacht regatta in Europe. This year we've got the J-Class and the Superiates both in the same fleet, so it's amazing to see them compete against each other. Well, it's great to be here, day one, first day racing in the Superiates Cup 2022, can't wait to get out there. Everyone loves Palma, it's my home, it's the boat's home for a lot of the year as well. Slap seas, sea breezes that you can sort of count on, we're excited to be here. I've been to Palma many times in my life, fantastic place with a nice attitude and hospitality. We are hoping to win, we are going to try our best and we'll cross our fingers. We're here at the Superiates Cup 2022 and today is New Zealand Day. We've been going a very long time, the longest running super yacht regatta in Europe. It's a big mix of nationalities, but one very big family. It's great, Kate does a wonderful job with this regatta and I support her whenever I can. And luckily our owners love Palma and she gave us the privilege of having our own class here, so it's a real win-win. Amazing, absolutely fantastic, you've got such a big playground, the whole Bay of Palma. And when you've got this lovely flat water and the sea breeze comes in, I think we all just love sailing here. Yeah, today is New Zealand Breeze Day and the forecast actually looks quite nice. So there will be way more breeze in the last two days. It's fantastic to be back in Mallorca, we absolutely love this event. It's such a good opportunity for us and for our New Zealand companies to connect with people from the industry. Superiates Cup is always a great regatta to be part of. For me it's a thrill to be racing massive big boats, but really, really closely raced with the top level teams and tacticians all around. Racing has been incredibly exciting. It's fabulous to be in Palma, we absolutely love it. And then you come out here to the St Regis and you feel like you're in sort of another world, in this beautiful, beautiful landscaping. Just a lovely combination of friendship and real professional, serious sailing. It's magical to be here. It's nice and social. Everyone's sort of getting back to how we used to be, I guess. And it's really nice to see all the owners just really, really wanting to get back amongst it and I can see it all just growing from here again, so it would be nice. Superiates Cup in Palma is always a great event. Palma is one of the great sailing venues in the world and it's unbelievable to have four Jays racing on the water and with a little bit of luck, maybe we'll get some more in years to come. We weren't really expecting to certainly win the class and absolutely not win the overall, but we're very happy with the result. Desde bien pequeña, Andréa Emones siempre ha soñado con volar. Con volar y ahora, a sus 25 años, también con ganar una Copa América. Es ingeniera aeroespacial y la primera chica española en subirse a bordo del F-50. Y sabe muy bien que ser una mujer en el mundo de la vela con sus aspiraciones no es lo más común. Ella es la ingeniera que sueña con ser olímpica. Andréa Emones, tengo 25 años. Y desde muy pequeñita he soñado con volar. Hoy, por fin, estoy cumpliendo mi sueño. Actualmente soy ingeniera aeroespacial y estoy trabajando con algunos de los mejores equipos de vela del mundo. Además, soy la primera mujer en formar parte del equipo español de SailGP y espero, en un futuro, ganar una Copa América. Yo conozco a Andrea desde que tenemos, literal, 6-7 años, que coincidimos en una de nuestras primeras clases en el cole. Y desde entonces, la verdad es que nos hicimos muy amigas y nuestros caminos se han ido juntando y separando un poco, pero una amiga muy cercana. Era bastante revoltosa en el sentido de que las dos éramos un tándem bastante difícil de soportar porque, bueno, estábamos todo el día por ahí mareando a las demás niñas. Era muy buena niña, pero tenía muy malas ideas. Y, bueno, entonces pasó de ser una niña como revoltosa y, bueno, era muy divertida, lógicamente. Y, de repente, en quinto de primaria, pues se le planteó la opción de poder hacer clase de vela. Y, bueno, y se emocionó y en cuanto empezó ya fue para ella como una obsesión, estaba una obsesión buena, claro. Estaba emocionada y súper motivada para empezar esta nueva actividad y enseguida se puso, se le dio bien. Tuvo suerte que conoció a este profesor que, bueno, que fue su entrenador mucho tiempo. Y, bueno, creo que fue una buena fuente de motivación que le empujó al final ahora lo que es. Muy bien. Hace tiempo, al principio, no era su profesor. Entonces, yo la conocí. Ella fue inscrita al club, a la asociación sportiva, más exactamente, porque es del liceo que todo part, que todo comenzó. Y, bueno, se conocí un poco así. Ella fue una de las pequeñas pequeñas, de menos de 10 años, porque la mayoría tenía 14, 15 años. A la época. Pues, cuando empecé a navegar vi que me gustaba lo suficiente como para pasar el máximo tiempo que pudiese en el agua y empecé a hacerlo, sin ninguna ambición más allá de la de disfrutar como hacía. La realidad es que con una niña de 5 o 6 años, que de repente te diga, papá, es que esto lo voy a apuntar en mi libreta de las ideas. Y, realmente, me dejó muy anodado porque era muy pequeña. Y, realmente, tenía una libreta donde ella iba apuntando lo que eran sus ideas, sus proyectos. No, es que voy, he estudiado esto, he visto que podíamos hacer esto. Pero esto siguió hasta los 13, 14 años, con ese tema, siempre apuntando. Porque, realmente, todos estos pasos después que ha hecho hacia la ingeniería y hacia... es aplicar un poquito todas sus ideas, sus conocimientos, a algo que realmente le apetece. Fueron más mi entorno, mis padres, mis entrenadores, que veían en mí un motor que quería más, que les pedía más. Yo decía, no, y ahora queremos competir porque hay que ir al Campeonato de España, hay que ir al Europeo. Decían, pero, ¿qué dices? Pues sí, porque si no, no voy a aprender. ¿Cómo voy a aprender si no me comparo con los mejores? Porque yo quería más, más, más todo el rato, y muchas veces tenían miedo a, y si no llega, pobrecita. Y yo decía, bueno, si da igual, lo importante es que yo esté aprendiendo en el camino. Y, entonces, como que en ningún momento dije, ahora estoy dedicándome a esto profesionalmente. Desde el principio quise darlo todo. En el GPI tenemos como Women Pathway Program, que lo que queremos es que haya igualdad de condiciones tanto para letras femeninas como para letras masculinos, y Andrea está en ese programa. Entonces, yo creo que ha tenido la suerte de vivir la evolución, porque entró en los comienzos de este programa en el que la mujer estaba presente en los equipos, pero solo a lo mejor en los entrenamientos, o como empezando a conocer esta nueva forma de navegar, porque es muy exigente, como decías tú, y requiere un entrenamiento. O sea, no puedes llegar, venir a otra categoría y montarte en una F50. Necesitas entrenar, necesitas conocer cómo funciona. Y ella ha tenido la suerte, o bueno, considero yo que es una suerte, un privilegio, de estar ahí desde el principio, poder haber estado en los entrenamientos y ahora ya por fin debutar como sexto tripulante, como táctico y con todo el camino que todavía queda por recorrer. Esto ocurrió en Cádiz, que también fue para nosotros un orgullo que fueran el Gran Premio de España, donde todas las mujeres, no solo Andrea, sino las de los otros equipos, pudieran al fin navegar como sexto tripulante en todas las embarcaciones. Música 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 esa persona para que se desarrolle totalmente. Eso es lo que estamos intentando hacer. Sé que es un mundo complicado, pero mientras vea a mi hija feliz y que la vea que quiere seguir creciendo, para mí, apoyada al máximo, y estoy convencido de que el futuro es mujer. Es su sueño. Yo la veo feliz. ¿Qué puedo decir? Estoy contento. La puesta a punto del barco, horas previas a la regata, es crucial para conseguir buenos resultados. Cada uno tiene sus rituales y sus cálculos para que nada falle en el mar, y hoy vamos a ver paso a paso cómo se prepara un snipe instantes previos a la competición. Y ya nos despedimos, recordando que este sábado habrá un nuevo episodio del Role, el podcast que recoge toda la actualidad del mundo de la vela. La rutina es llegar, quitar la funda lo primero, poner a secar un poco la ropa, que el día anterior se ha quedado un poco húmeda. Y bueno, comenzamos a montar el barco, normalmente por la vela de prueba, que es el foque. Normalmente llegamos una hora antes de salir al agua, de que se suba la bandera delta, que es la que nos señala que ya podemos salir al agua. Y vamos, con ese tiempo es suficiente para no estar pasando mucho calor como hoy, y montar el barco con todo revisado y que esté todo bien. Bueno, quizás lo más específico así sea el tema de la medición, que es lo que está haciendo mi hermano ahora. Se trata de comprobar que la tensión está en su sitio, la caída del palo también. Para ello utilizamos una cinta métrica, se pone en la grisa del mayor, y comprobamos aquí, en el borde de popa, la medida de la caída del palo. Normalmente las crucetas y eso ya poco las tocamos durante un campeonato. Antes, cuando era más pequeño, sí tenía alguna manía de a lo mejor utilizar la misma ropa y eso, pero ahora ya no. Es un barco al final económico, no es que sea barato, pero sí que tiene una durabilidad muy grande, muy superior a otros barcos. Nosotros, por ejemplo, en el Mundial de 2009, conseguimos crear sus campeones del mundo con un barco que tenía 20 años de antigüedad. Entonces, tienes que hacer una inversión, pero luego, si algún día quieres dejar de navegar, lo vendes y no has perdido prácticamente dinero, porque se vende casi al mismo precio que lo compraste. Y eso en otras categorías es muy complicado, tienen una durabilidad mucho menor y siempre es divertido navegar en flotas tan grandes y con tanto nivel. En cualquier momento, no hay un gran avión. En cualquier momento, no hay un gran avión. y eso es muy fácil de hacer más. Y ya no es el burbuo. Y, yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Gracias.